...tenido medicamentos, es el hospital San Felipe. No hay en el hospital... escuche bien, escuche bien, le voy a dar lectura a esto. Me dice acá, porcentaje de abastecimiento de medicamentos. Abastecimiento general dice 75%, eso es lo que debe de... eso es lo que debe de haber. Categoría porcentaje, hospitales 77. Esenciales 71, no esenciales... ¿cuánto dice ahí? Miren lo que me mandan, porcentaje de... de... abastecimiento de medicamentos. Abastecimiento general, 75, hospitales 77, esenciales 71. No esenciales, eso es lo que está diciendo... eso es lo que está diciendo los administradores. Pero miren, medicamentos desabastecidos. No hay acetaminofén, no hay adenosina, amicacina, amiodarona... Un informe especial. Irbecetán, de 300 miligramos. Anidula fungina. Atorvastatina. Acitromicina, de 500 miligramos. Acitromicina, hidrato 200 miligramos. Peclometacina. Bisoprolol. Cefasolina. Cefixima. Fextacidima. Clindamicina. Clopidogrel. Espironolatalona. Isorbide. Loratadina. De 1 miligramo y Loratadina de 10 miligramos. Lidocaína sin preservantes. Metronidazol. Oxacilina. Penicilina G-cristalina. Polimicina. De 500, dice ahí. De 500 mil. Sales de rehidratación oral. Sulfadiazina. De 500 miligramos. Tigecyclina. Ciclina de 50 miligramos. Trimetoprin. Sulfametosazol. De 160 miligramos. Más 800 miligramos. Ondancetron. Amiodarona. Dectrosa. Cloruro de sodio. Dectrosa en agua. Enalapril. Plumacenil. Nitroglicerina. Glicerina. Sodio. Cloruro, dice 0.9 en envase. Succinilocolina. Metilceluculosa. Penicilina o bensatinica. Bensatínica. Permetrina. Un informe especial. Manitol, fosfato, sodio monobásico. Fosfato sódico dibásico. Fenitoína. Sodio cloruro. Sodio cloruro. Piperaclina. Tasobactán. Clor. Exidina. Y lactulosa. 51 medicamentos. Y miren lo que me dicen acá. Realmente esto también es otra crisis. Me dicen acá. Acá. Me dicen acá. Buen día, don Eduardo. Muchas gracias. Me dice la doctora Nora Maradiaga. Es la que me ha enviado este listado. La doctora Nora Maradiaga. Buen día, don Eduardo. A la que se quieren... A la que quieren quitar del cargo. A la que quieren quitar del cargo. Que el doctor... Mático. Le está pidiendo, el doctor Mático le está pidiendo la renuncia. No la quiere despedir ahora, sino que quiere que ponga la renuncia. El colegio médico la respalda. Buen día, don Eduardo. Muchas gracias por estar siempre diciendo la verdad a la voz del que no puede hablar. Clonazepam. Llorazepam. Fenovarvivital. Topiramato de 100. Anatenzol. No hay. Closapine. No hay en el hospital de Santa Rosita para los pacientes de consulta externa. Es indispensable que se desplacen a verificar que de 12 medicamentos que utilizan, solo hay 4 en el Santa Rosita. Me están diciendo acá. Hay que buscar, me dicen acá. Este me sigue escribiendo, miren. Ahí busquen, dice al doctor Macedo. Él es el director de dicho centro. No hay de 7... Me están diciendo acá personas que me escriben del Santa Rosita. Me están escribiendo. Me dicen, no hay en el hospital de Santa Rosita. Aquí venga, don Eduardo. Pacientes de consulta externa. Es indispensable que se desplacen a verificar que de 12 medicamentos que utilizan, solo hay 4. Y ellos que necesitan, porque estas personas que se atienden en el Santa Rosita, necesitan para esquizofrenia, depresión, ansiolítico. O sea, es un cuadro de verdad que nos preocupa esta situación que se está viviendo. Porque en todos los hospitales hay un desabastecimiento bárbaro y no se ha ejecutado el presupuesto que hay para poder comprar. Bueno, y la gente me está preguntando por José Luis Barahona. La gente me está preguntando. Ya vamos a abrir teléfono por José Luis Barahona. Si duerme o está despierto, porque me dicen que en la zona sur me están reportando que ha llovido prácticamente toda la noche y que hay problemas en algunos sectores en la zona sur del país. Sí, ya estaremos con él. Vamos a hacer un contacto con José Luis Barahona. Ya estaremos con él. Hace algunos minutos también él nos informaba del caudal, de cómo se encuentra la crecida del río Choluteca, ahí en la zona sur del país. Ya estaremos con él porque también se están reportando sectores incomunicados en San Antonio de Flores, Choluteca. Ya tendremos todos los detalles con nuestro compañero José Luis Barahona con este tema de la lluvia. Dicen acá, tremendo, no hay paso en el puente Ulúa. Se ha socavado la parte de aproximación de Tencoa, lo que dábamos aquí. Vamos entonces ahora con, ya estuvimos con Ángel David Muñoz. Sí, ya estuvimos también con Oscar Peña. Ahora estuvimos con Lenín Acosta en La Libertad en Comayagua. Sí.